La información, la vía tradicional que es el discurso, pues frente a lo que es la información por soportes, es más global, es más sintética global y quiere abarcar como algo muy coherente. Una información que yo hubiera pedido antes de existir los soportes y todas estas informaciones como más puntuales, pues siempre me habría dado una idea muy general y todo englobado en el mismo discurso. ¿Qué pasa? Que ahora accedemos a cantidad de información pero a base de hacer clic no, vamos por fácil, vamos un poco a trompicones, lo cual no pasa nada en muchos casos, pero que en otros sí que se pierde esa perspectiva global que el discurso da. Ya carecemos de discurso en ese sentido y a veces esto puede ser un inconveniente grave.